Bueno, tiempo para los deportes en este último programa. John Dos Santos, segundo de Buenos Días. Muy buenas. Nuevo programa del 2.5 Gasteiz. De esta temporada. ¿Por qué? De esta temporada. Porque tú tienes, desde luego, tienes un mes intenso. Nosotros todavía tenemos, tenemos. Sí que hemos cerrado la temporada de tertulias, tanto de Triple Gasteiz como de Ánimo Pués. Ya la cerramos hace un par de semanas, creo recordar. La verdad es que con todo lo que estamos haciendo de cara a la campaña que viene, a la temporada que viene, pues bueno, al final se juntan un poquito los días. Y sí, a lo largo del verano todavía tenemos, bueno, somos deporte con diferentes entrevistas a deportistas. Hoy, por ejemplo, entrevistamos al entrenador del EI Araldea, al entrenador Iñaki Núñez, al nuevo entrenador de balomano femenino, después de Iñaki Santa María, que viene con muchísimas ganas, de cinco años habiendo estado parado, vamos a decirlo, pero habiendo entrenado en la élite, ¿no? Habiendo entrenado a Cucuyaga, pues bueno, con muchas ganas. Y hoy, por ejemplo, emitimos esa entrevista, ya avanzamos y tenemos, el viernes tenemos ya una entrevista con Livia López y con Madeleine Urieta, que nos hacen un repaso de lo que ha sido la temporada del Araski desde la grada, cómo poquito a poco se ha ido enganchando a la gente, por qué ellas no han entrado en Europa, ¿no? Que es uno de los temas que aquí ha salido muchas veces también. Es algo que tenía muy claro, que no iban a tener un problema con categorías. Ahí estamos viendo, la emitiremos el viernes. Además, hemos grabado aquí, muy cerquita, muy cerquita de aquí, en uno de los parques de aquí. Ya hubo un buen tiempo, mira cómo está Livia, con ahí con... Bueno, Madeleine está en pantalón corto y Livia se ha quitado el fular. Digo, no sé si estamos en verano o en invierno, además, se da una circunstancia. Pero bueno, entonces, lo que te digo, hemos hablado de Europa, hemos hablado de cómo puede quedar la plantilla, me han dejado entrever que está negociando a una jugadora muy importante para la temporada que viene de Liga Femenina. Veremos a ver si finalmente acaba aquí en Araski y repasando un poquito lo que ha sido esta excepcional primera temporada en Liga Femenina y que se quiere dar ese proceso de continuidad. Luego, a lo largo del verano, también tenemos diferentes deportes de aventura. Nos gusta, o me gusta, mejor dicho, saltar de sitios y tirar más vacío. Hice el año pasado. Ah, ¿sí? El año pasado hicimos puenting, ya lo emitimos allá con la empresa Action, hicimos en Achaspi, ese puenting de 42 metros. ¿Cuáles son de mi novia? 42 metros y recuerdo, además, que era justo después de un periodo absueto que tuve, unos días de vacaciones, y fue llegar, y bueno, pues lanzarme un puente para abajo, ¿no? Bueno, buscamos ese tipo de aventuras, la verdad. Estuvimos sobrevolando Vitoria, probablemente este año también volvamos a sobrevolar Vitoria con el comandante Molina, como aquel día. Veremos a ver, si logramos hacer ese salto en paracaídas que también tengo entre ceja y ceja. ¿Parente? ¿Parente es chida? No, parapente no, y esa es una de las cosas que tengo cuidado. Pero bueno, tenemos varios deportes, ¿no? Encima de la mesa, desde quad, submarinismo, vía ferrata, que se ha abierto en Sobrón, varios deportes de aventura que tenemos ahí. El año pasado estuvimos haciendo hípica, estuvimos haciendo un pequeño rally allí por Jodio. Bueno, pues al fin y al cabo... No sé si quieres estar atrevido yo. Deportes diferentes, deportes de aventura... No sé si quieres estar atrevido yo. No sé si quieres estar atrevido yo. Sí, bueno, a la vida hemos venido a jugar, ¿no? Como se suele decir, y bueno, pues hay que aprovechar. Subir a sitios y lanzarme, pues bueno, con las medias de seguridad pertinentes, evidentemente, pues hay que... Me das envidia, pero mucho respeto. A mí no... No sé. Oye, que hemos comentado lo de Cerain, evidentemente, el helicóptero tres horas después ya tiene que volver por el mal tiempo. Eso es. Bueno, iba con un alpinista rumano que se ha ofrecido para indicar más o menos, ¿no? Dónde pudiesen estar o dónde se pudiese intuir que pudiesen estar Cerain y Compañada. A las ocho de la mañana salía, ocho de la mañana ahora de aquí, salía ese helicóptero, toda la cara norte en Langaparbat y no les han encontrado. Se habla, ojalá, ojalá sea así, porque la verdad es que es... Está... Hay mucha incertidumbre, ¿no? Desde el sábado lleva desaparecido. Es que la noticia ha saltado hoy a los medios de comunicación, o saltaba en el día de ayer a los medios de comunicación, pero es que desde el sábado iba desaparecido con una serie de borrascas, una serie de ventanas de mal tiempo, pues que han hecho que todo hace indicar, ¿no? Y ojalá sea así, que pudiesen estar recluidos en un pequeño campamento, en una pequeña gruta. Le llaman la... Creo que le llaman la cripta o criptia o algo así. Es una pequeña gruta, sí. Es una pequeña gruta en la que ojalá estén ahí Cerain y su compañero argentino, pero a espera de noticias, ya sabemos, ¿no? Es una... Esto sí que es una... Es una expedición de riesgo, es un deporte de riesgo, el alpinismo, se han quedado, lamentablemente, mucha gente en la montaña, ellos también lo cuentan, ¿eh? Cuando hablas con Juanito, cuando hablas con el propio Ceras o con alguno que otro alpinista que tenemos la gran suerte de tener muchos en nuestro territorio, dicen que ellos saben lo que se están jugando, ¿no? Yendo por allá, pero bueno, es su pasión, es su vida y bueno, esperemos tener a lo largo del día de hoy, incluso, pues a lo largo de la semana buenas noticias de que Alberto Cerain esté en condiciones y que no haya ocurrido nada. A lo largo del día de hoy tenemos esa información que nos dice que efectivamente han sido rescatados y sin ningún tipo de problemas. John, más música, vamos a... Hablamos de que a final de semana, este próximo viernes, van a ser presentadas las nuevas camisetas en el edificio de la Azucarera del Deportivo Alavés y del Basconea. Las que ya han sido presentadas han sido las del Rudes. Rudes NK, el equipo filial croata del Deportivo Alavés, ya ha sacado las nuevas camisetas. Ayer, por la tarde-noche, sacaba en su Twitter oficial esas nuevas camisetas, la que publicaba también el propio Deportivo Alavés. Eran tres franjas, dos franjas azules y dos franjas blancas y tres franjas azules. Puede ser que vaya por ahí la camiseta del Deportivo Alavés. Veremos a ver si va por ahí o no. La segunda equipación haciendo un guiño también a Basconea, rojo y blanco, la camiseta de ese Rudes. Aquí las estamos viendo, esas tres camisetas. La marca es Kelme, la que va a vestir tanto a Deportivo Alavés como a Basconea, como al Rudes, como a las Gloriosas, etcétera, etcétera. Entonces, veremos a ver si tienen algo que ver o no las camisetas de este Rudes, el conjunto croata con las nuevas del Deportivo Alavés. Las conoceremos este viernes allá en el edificio de la Azucarera, como bien decimos, conociremos las nuevas camisetas del Deportivo Alavés de Basconea y estará por ahí la plana mayor, digamos, en torno a 300 invitados se habla de que pudiesen estar por allá y veremos a ver lo que se da. En el día de ayer y hoy, bueno, ya se han ido dando las pruebas de las Gloriosas en los campos de Ibaia, la verdad es que había muchas peques, me acerqué allí a verlas un poquito, a ver los entrenamientos que estaban realizando tanto Dafne Triviño como Ivonne Echezarra, que van a ser los encargados, llevar el fútbol femenino, y había muchas peques de diferentes edades, había, pues bueno, pues el antiguo, es decir, el antiguo equipo B de la Aritna Barra que ya se decidieron marcharse del club, del Club Deportivo de la Aritna Barra, pues bueno, estaban por ahí aprobando a ver si se quedaban o no en el conjunto de las Gloriosas, entonces pues bueno, muy buena aceptación por parte del fútbol femenino con el Deportivo a la vez. También escuchamos la tarde-noche de ayer, tanto, bueno, leíamos hoy por la mañana en el correo y escuchábamos en el transistor donde acero a Luis Tuveldía, el nuevo técnico argentino del conjunto Albiazul, que decía que bueno, que se tiene que adecuar, se está acabando de confeccionar la plantilla, indudablemente, y se tiene que adecuar a los jugadores que vayan viniendo. Deiber Machado podría estar muy cerca, Gaku, el japonés del Tenerife, también podría estar muy cerca, ya hablábamos ayer de Zenkto Sum, el jugador del Besiktas, Enzo Zidane y Achraf, puede ser que ya a finales de esta semana o incluso a comienzos de la siguiente ya se hagan de manera oficial sus sesiones al Deportivo a la vez, los dos jugadores procedentes del Real Madrid, y veremos a ver cómo se va confeccionando la plantilla, pero no quedan, como bien decíamos ayer, demasiados días, no quedan demasiados días. ¿A julio se puede seguir presentando a los jugadores? Sí, claro, claro. Hasta el comienzo de la liga, teóricamente. el final del mercado acaba el 31 de agosto, entonces, pues bueno, pues hasta ahí, con las dos primeras jornadas de liga disputadas, pues hasta ahí se pueden dar jugadores. Ya tienes trabajo, amigo. Sí, hay que estar atentos, hay que estar atentos, ahora es tiempo de hablar con muchos agentes, tiempo de que los agentes nos digan o no, o nos filtren algún tipo de información, interesada, en mayor o menor medida, de cara a sus jugadores, a los clubes, etcétera, entonces, pues bueno, hay que jugar, hay que ser, como solemos decir nosotros, los pequeños malabaristas con el tema de la información. Bueno, atentos a los fichajes del Deportivo de Valdez, y atentos... También a los del Baskonia, porque se da una circunstancia y es que Mike James parece que ha encontrado o va a encontrar a cómodo en los Phoenix Suns, se marcha a la NBA. Se hablaba de que Mike James pudiese ser el base de Cheska de Moscú, porque Milosteo Dosic también se va a marchar, lo ha dicho de manera pública el jugador serbio, se va a marchar a probar suerte a la NBA. Con la salida de Mike James a la NBA, se da una circunstancia y es que, bueno, pues Seilarkin pudiese tener también una oferta de Cheska de Moscú. Se le queda ese hueco libre a Cheska de Moscú, que podría contar con Mike James, pero se marcha a Phoenix Suns, como decimos. Entonces se queda ese hueco libre. La otra circunstancia que se da es el chacho Sergio Rodríguez termina contrato, ha terminado contrato con los Sixers. De momento no tiene equipo en la NBA. Pudiese regresar a Europa o pudiese encontrar algún otro tipo de contratos. Si regreso a Europa, evidentemente el mejor posicionado es el Real Madrid, pero los rublos son los rublos y los petrodólares. Entonces, quién sabe si pudiese acabar por ahí. Lo que está claro es que Seilarkin tiene una oferta de Baskonia encima de la mesa con un aumento salarial importante respecto a la anterior oferta, con una reducción en el número de años. Se le ha ofrecido dos años, se ha quitado un año y veremos a ver lo que queda. A lo largo del día de hoy conoceremos los jugadores puestos en la lista de derecho de tanteo. Todo hace indicar que Badenger y Tilly no van a estar en esa lista de derecho de tanteo por parte de Baskonia. Si Hanga que se puede decir que lo tiene hecho con San Antonio Spurs que va a probar suerte en la NBA y Seilarkin. Esos dos jugadores van a estar en la lista de derecho de tanteo y se está a la espera de si finalmente Unicaja de Málaga pone a Jason Granger o no en el derecho de tanteo. En el caso de no ponerlo, evidentemente, pues Baskonia ya le ha hecho una oferta, el jugador cuenta con una oferta a sus agentes y si pudiese hacer oficial que no, pues podrá ir al derecho de tanteo y presentar esa oferta cualificada en la CB y a partir de ahí que Unicaja tome las decisiones que considero oportunas. Pero bueno, mucho movimiento también en Baskonia a lo largo de, sobre todo, esta semana. Bueno, en cualquier caso, tanto a la vez como Baskonia, reforzar para el año que viene a hacer una temporada siendo igual parecidas, similares o mejor, no sé qué, de alguna forma. Pero más apuntos yo. Hablamos rápidamente en carácter un poquito más polideportivo, Arcadex Lacambra deja de ser entrenador del club deportivo Vitoria y ahora será Igor Gordove, según decía ayer, bueno, Frank Galagarta el secretario técnico de él e Ibar. En Ecollanos se marcha este domingo a Austria a conseguir puntos para estar en el Ironman de Hawái ya que, pues bueno, lo necesita después de una temporada bastante irregular y la hurrera de Vitoria de Fútbol Sala continuará la temporada que viene con la vuelta del entrenador Manu Melgar que lo tuvo a dejar por, bueno, pues, por incompatibilidades laborales pues vuelve Manu Melgar, Javi Corral volverá a la secretaría técnica con refuerzos importantes para volver a recuperar la categoría que han perdido esta misma temporada y terminamos hablando de natación de esos campeonatos de Álava que se disputaron el pasado fin de semana en las piscinas de Mendizorroda con 157 nadadores 81 de ellos del Club Natación Judimendi o sea que se está revitalizando la natación en nuestra provincia ya fuimos importantes bueno, hacía unos años yo era muy niño pero ya ya el Club Judimendi era muy importante en su día y bueno, pues está bien, está bien el Club Natación Judimendi Mendicho Zadorra son tal vez los tres clubes referentes ahora mismo en nuestra provincia más apuntesión pues poco más que terminamos con eso sobre todo destacar la presentación de las camisetas este próximo viernes de Bascone y de Deportivo Alavés que nos quedamos victorianeando con nuestra compañera Mireia Martín y a continuación esa entrevista con Iñaki Núñez entrenador del Leari entrenador de Balón Mano Femenino que bueno que nos cuenta varias cosas interesantes de cara a lo que va a ser el proyecto de Garla en Legombres la temporada que viene John, un verdadero placer un lujo un lujo un lujo toda esta temporada ya son tres y bueno pues contando los días y esperando ya para el regreso para la próxima vamos a esperar vamos a relajarnos descansar un poco hay que desconectar que te vamos a hacer tan fácil ni tú ni yo todavía nos va a quedar un mes duro de trabajo pero en cualquier caso darte las gracias personalmente darte las gracias y bueno siempre lo digo pero no sé si lo hago público en mayor o menor medida pero darte las gracias por haberme acompañado en los deportes y aprendiendo mucho contigo también lo he dicho antes con mis contartulios y luego contigo contigo he aprendido mucho del deporte cosa que me hacía falta también también pues me desconecto mucho del deporte lo mismo por el otro lado no soy yo muy amigo de la política pero bueno el mundo de la música y la cultura evidentemente la has abierto y pues bueno pues un punto de vista un punto de vista más que siempre siempre merece la pena y si algo tengo claro en esta vida es que día a día se aprende y pues bueno pues evidentemente aquí también como tú dices es un lujo un lujo haberte tenido como compañero durante estas tres temporadas que lo sepas amigo mío sé bueno y disfrutarás y disfrutar mucho vale te lo merecerás el descanso te lo merecerás lo mismo gracias buen verano bueno pues hasta aquí este 25 Estés 25.000 programa tres temporadas vuelvo bien decía mi compañero John Dos Santos han sido tres años bueno largos 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 intensos difíciles en algunos casos pero bueno decirles que ha sido un lujo y un placer haber compartido estos sillones y estas habitaciones de la OCA con muchos invitados mucha política mucha sociedad cultura hemos tenido todo yo creo no ha habido nada literatura con Roberto Laste ahora me estoy acordando de él con mucha gente con la cual mucha amistad, mucha connivencia y mucha complicidad, que es lo más importante todo esto no es posible sin ser un equipo humano y detrás de mí hay mucha gente que no solo ha creído en el proyecto en el producto y en mí a los cuales estoy tremendamente agradecido porque me han hecho muy fácil, he aprendido mucho de ellos todo lo que sé, en esto porque cuando llegué hace tres años no tenía ni idea de qué hacer con una cámara delante hoy sigo sin tener mucha más idea de la que tenía, pero algo mejor algo hemos mejorado no mucho, pero hemos mejorado algo pero bueno, sin más, dar las gracias a todo mi equipo evidentemente, y a todo el equipo de VTV y a toda la gente que ha hecho posible este producto este trabajo en estos últimos tres años nos vemos en septiembre sean buenos, seguro